¡Suscríbete a Jugando con Natalia! ¿Entendés, negro? Dejate de echar a pija Suscríbete a Jugando con Natalia, habilita a la campanita de mierda esa si te llega la notificación y me deja decir que suba video ¡Y! ¿Qué más? ¡Nada! Seguime en Instagram, en arroba Juanma Paradiso Arroba Dista, en el tanto de todas las cosas que vamos a hacer durante todos los días, soletito Acordate que todos los días... ¡Ah! Tengo todo Acordate que todos los días, a las 10 de la noche, más o menos, o en realidad cuando se me cata la pija Estaba haciendo directo en Facebook, ¿eh? En Juanma Paradiso Facebook.com barra Juanma Paradiso, no te pierdas los directos porque la serie la está haciendo Juancito por ahí No eché la pija, y acá, ¿eh? Gandolfia, dale Corta la gocha Y ahora sí, vamos a hacer un video diferente, vamos a hacer un video buenísimo Un video donde vamos a estar viendo pelotudeza de internet ¡Huevada! Gente que hace mierda, ¿entendés? Pelotudeza... Y vamos a estar haciendo de cuenta que comentamos esto ¿Por qué? ¡Jejeje! ¡Hay que chorear con algo más que lo que desplejo! Money, money, money Más que funny In the rich man's house Próximamente me voy a hacer un Patreon Así juntamos 200.000 dólares y me puedo comprar el R8 Claro, el alquiler no sé quién lo va a pagar, pero el R8... ¿o no? Pero vamos a empezar con esta garlopa, ¿eh? Que no sé si se que es Gandolfia No, no te entendí lo que vos me dijiste Bueno, vamos a empezar con esta garlopa Ay, por favor Bueno, acá tenemos un Gandolfia Que está colgado Ya sabemos que se va a hacer culo A ver qué hace Se va a tirar o qué pedo ¡No, no! Se hizo poronga Se hizo mierda Pará, 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 pará Cayó con la cara ese pibe Ese pibe no la cuenta, ¿eh? Le deben faltar por lo menos dos o tres muelas Chicos, no hagan boludeces No se tiren de lugares altos Que se pueden lastimar las piernas O la cara Después te queda la cara desordenada Como yo que a mierda ¿De qué haces? Ok, acá tenemos una pelotuda Que se puso... Sí, yo sé por qué Dice No sé por qué mis labios están tan grandes Porque te metiste a alguna garlopa Que de tanto chupetea la happy Te quedó así Como si tuvieras una concha en la cara, boluda Eso te pasó Mirá lo que es eso Bueno, acá tenemos un baterista pobre Que está baterizando con... Le da con las cosas Está full el chavo Mirá Toca bien, ¿eh? Con sartén ¿Con qué mierda está tocando? Está pateando el tacho Está pateando el tacho Aproximadamente 10 horas después ¡El pelado! Menos mal que estoy más flaco Si hubiera la silla estaría hecha a culo Bueno, acá podemos observar un culo abajo del agua No sé qué tiene que ver Pero estaba ahí Qué sé yo Bueno, acá estamos como en una escuela ¿No? Que le están haciendo un mimo a la mina ¿Qué le están haciendo? Están metiendo la mano en algún lado Ah, en una bolsa Y tiene una víbora ¡Ah, claro! Y todos los negros salen cagando Esto está rearmado, boludo Está rearmado Mirá cómo corre Que es un apocalipsis ¡Zombie de negros! ¡Me van a morfar! ¡Me van a robar la comida! ¡Ah, la mierda todo! ¡Ya está! Mirá cómo corre, boludo ¿Qué pasó? ¡Se tira un pedo Metal Warrior! Aparentemente hay un borracho Que está en la... Que no sé qué va a hacer ¿Qué hace? ¿Va a saltar un auto? Ah, va a saltar la reja ¡Ja, ja, ja! Se reventó todo y todo ¡Es un tarado mental! ¡Es un tarado! ¡Dios, me voy a saltar! ¡Dios, me voy a saltar! ¡Es un tarado mental! Tené que saltar, pelotudo Bueno, acá está el típico juego del anillito En donde la chica va a hacer... ¡Para! La chica va a hacer exactamente Lo que Natalia haría En uno de estos juegos Pongamos en situación La nena esta Tiene que invocar un anillito Así Lo tiene que tirar con la mano Como un pelotudo Y invocarlo En las botellitas Que están del otro lado Entonces ¿Cuál es la forma más fácil de hacerlo? ¿Tirar los anillitos Como unos pelotudos? ¡No, no, 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 no! La forma de Natalia ¡A la verga todo! ¿Ves este? ¡Los dos soleros, gente! ¡Y dame todos los premios! ¡Porque gané todo! Igual me da pelotudo No empoco ninguno Bueno, acá tenemos unos boludos En un bote Que van a esquivar el palo Obviamente Y bueno, lo esquivan Porque el bote es como muy bajo Y siempre hay un boludo ¡Se lo des! ¡Un tarado me está! Pero boludo Están todos agachándose Y te quedas parado Bueno, acá tenemos Una chica rubia Que está con cara de ¿Qué mierda voy a hacer acá? ¿Qué me van a hacer? Y la gente está como Que está subiendo el volumen Vos fijate el volumen Como le va haciendo Como me hacía a mí Que le fui a uno ¿Te acordás? Que tenía No te acordás Si no lo viste nunca Le empieza como a le vibrar Le deben aplaudir Los cachetes del orto También No sé si al peinado Le va a quedar bien Pero Zorra se quedó segura Y ahora con el 70 Que le va a mirar al peinado Este la tiene clara Este la tiene re clara Hace lo mismo Que haríamos todos nosotros Mirá Se agarra un autito chocador Y se va con la rueda Por afuera Así me gusta Muy bien, querido Yo haría lo mismo Pero es un autito chocador Debería estar chocando A la gente de atrás No la choqué de atrás así Porque después viene de YouTube Y te borra la video Que están culiando personas Por internet La mina se va a subir La van a subir a un GT La van a subir un GTR Que la boluda Medio abrir la puerta Se sube por la ventana Porque le gusta Y se quemó el GT con la puerta No sé si notaron la cosa Esto no es seguro Dice la mina El chaval Le dice Estoy a 55 55 millones de kilómetros por hora Hijo de pu... Yo también estaría un poco asustado ¿Viste? Ahí cuando lo estaría pisando Sería algo más o menos así ¡Aaaaaaah! ¡Tran, si siente ganado! ¡Uh! Le esperé Yo también, está bien Yo le invitaría a salir Entonces le invitas a salir a la mina Antes de decir el truco Está barbo Le invitas a salir La agarrá que está media en pelota Ya la tenés media regalada La lluvia arriba del auto Y sale Le da la cabeza contra la pala Y cuando queda media pelotuda Y le decís ¡Ja! Vamos a tomar un verbo Y te casás Y tenés todos hijos rubios Y de bien clara, claro Partido de tenis muy entretenido La chica está... Bueno, va y bien ¡Opa! ¿Y cuál es? ¡Y el golpe de la cajeta mística! Igual sigue la partida, ¿eh? Sigue, le cambió ¡Oh, my! ¡Ni viciosín te hace esa! ¡Ni viciosín! ¡Qué viciosín era el campeón! ¡Ni viciosín era el Nalvaldian De los cosos! Nalvaldian jugaba el tenis Y yo diría que nadaba Nunca me acuerdo Bueno, acá tenemos un boludo Con una moto Siempre los boludos con motos Siempre trae problemas Y no es una moto Perdón, es un Coteciclox Que se está haciendo el Kemblos ¡Muy bien! ¡Kemblos! ¡Muy bien! ¡Dién! ¡Andale, bate las tetas! Eso es un pelotudo Bueno, acá tenemos un chabón Que está... Con estas mierdas Que no se me acuerdo nunca Cómo se llaman Está pagando el peaje ¿Qué está haciendo? Está pagando un peaje Ahí está Es el líder de la orquesta Que se fue a pedir un café ¡Un café! ¡Muy bien, querido! Se caga todo, chabón Se pidió un café ¡Adelante! ¡Un, dos, tres! Adentro Muy bien, querido Muy bien, diez Bueno, el chabón Tiene que invocar la pelota En ese agujerito Que está ahí arriba Y se gana 100.000 dólares ¿Eh? Así que a lo Messi Messi se lo merece Y yo la pateo a la concha De la lora Si fuera yo ¡Pum! Se quieren matar todos Se quieren matar todos El nuevo Messi gordo El Gordesi Vamos, Gordesi Muy bien, diez Ni él se la cree, ¿eh? Para mí está arreglado esto Hay tongo que está arreglado Está arreglado Y bueno, acá estamos En las oficinas De la Shigoku Después de la Shigoku Bueno Tuvimos que está Estábamos ahí Todos contando Porque dijimos Che, estamos fundidos ¿Qué vamos a hacer? Y bueno, nada Estamos ahí viendo Con todo eso No nos compramos Ni una rueda del R8 Pero no importa La gente piensa Que hay mucha plata igual Así que bueno, nada Espero que la pasen bien Un día de mierda Un día de trabajo Común y corriente, ¿no? ¿Qué vaso? ¿Casa? ¿Qué pasa? Aprende algo, dinero Me encantaría tener una china En el asiento del acompañante Para hacer exactamente esto Que he vivido cientos mil veces Mirá Es hermoso Sí, China Nos vemos en la próxima Te podés rascar la nariz Con los dedos de los pies ahora Esta fue una garompeta de los gentes Espero que te haya gustado Si te ha gustado Dejame un like en el video Compartilo con tus amigos Y dejame en los comentarios Recomendame videitos Dejame links de videos Que a vos te gustaría que yo vea Y en el próximo Lo vamos haciendo Y voy a hacer el intento El intento De poner el nombre de alguno Seguro me recomendó alguno Que está bueno Lo ponemos ahí abajo ¿Ves? Este está recomendado Por mano Robertito Vecito Y lo ponemos ahí A ver ¿Qué te parece? Acordate de seguirme en Instagram Que es muy importante En Instagram En Instagram En Instagram En Instagram Te mando un beso Te quiero mucho Y nos vemos en la próxima Con más jugando con Natalia ¿A dónde y acá? Y jugando con Natalia Pero tú ¿A dónde va a ser Y jugando con la garlopa? No, es jugando con Natalia Chau, hasta luego Suscribite ¿Qué te parece? Chau, ¿qué? ¡Suscríbete!